Aurora Yasmín tenía tan solo cuatro años, estaba jugando en el patio de la casa de la patrona de su mamá del barrio San Pedro de Capiatá. Tenía una muñeca en brazos, estaba corriendo por el patio, cuando repentinamente fue atropellada por una camioneta. Y llamativamente se movió, en ese momento la llevó por delante, impacta contra la muralla, las rejas y termina lamentablemente aplastando a la niña. Ella se encontró por minutos bajo las ruedas de este vehículo, un momento de muchísima desesperación el que se vivía, porque algunos estacionaban los vehículos, notaban lo que pasó e intentaban levantar la camioneta. En eso la madre logra un pequeño espacio, la estira, la socorre, la lleva rápidamente al hospital de Pané, en donde ya solo se constató su deceso. Es la crónica de la muerte de una pequeña que estaba jugando. Ahora bien, las circunstancias eran muy poco claras, porque el propietario de la camioneta, el lugar en donde estaba trabajando la mamá, dice que estaba estacionada en un vehículo en desuso. Y existe también la posibilidad, decían los propios familiares, de que esa versión no sea tan cierta, existen dudas, por eso la pericia será determinante para encontrar responsables de esta horrenda muerte. Entonces, las cámaras, las vehículos, las ya poca, la acidenta y ya ucuerra, jama y ya ucuyo, y haces un agumillante que estoy cuya poco la durante, no haces las forenses, o mía allá. Ah, o sea, ya borramos las escenas del hecho. No, ya la jama, la vehículo. La vehículo, oye, cuya, jamas la agente, oye, la ucúo, la acidenta, oye, cuya, la acidez, y hoy, cuya, jamas, oye, mingue, más, je, po'e. ¿Algún conductor en el vehículo? ¿Algún conductor en el vehículo? La camioneta estaba estacionada y en desuso, pero ya en breve podríamos acceder a imágenes y atención. Puede cambiar una de las versiones y podrá ser determinante inclusive la investigación de este hecho.